Yo siento en el alma Tener que decirte Que mi amor se extingue Como una pavesa Y poquito a poco Se queda sin luz Yo sé que te mueres Cual pálido sirio Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida He sido tu cruz Ay amor Ya no me quieras Tanto Ay amor Amor olvídate De mi Me da pena Que sigas sufriendo Un amor desesperado Yo quisiera Que tu te encontraras De nuevo otro querer Otro ser Que te brinde La dicha Que yo no te he brindado Y poder Alejarme de ti Para nunca más volver Para nunca más volver Ay amor Ya no me quieras Tanto Ay amor No sufras más No sufras más Por mí Si No más Puedo causarte llanto Ay amor Amor Olvídate De mi De mi De mi Un abrazo Tanto